Inventa algo Al infinito miro al cielo Yo voy buscándote, será una fábula, una historia Sigo esperándote, se ve caer la lluvia Sigo mudándome, miro de más la vida Llegó el anochecer y vuelve la nostalgia Es hombre está en tu ser Y todo es una falta Vendrá el amanecer No tengo llamas lágrimas Sigo buscándote Y se amanece pronto en el futuro Seguiré amándote En el silencio de mi espacio Allá en la infinidad De pronto oigo un aplauso Y va despertándome No tengo llamas y lágrimas Sigo buscándote Y se amanece pronto en el futuro Seguiré amándote ¡Inventa algo! ¡Inventa algo! Y vuelve la nostalgia Es hombre está en tu ser Es hombre está en tu ser Y todo es una falta Y se amanece pronto en el futuro ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!